Hola, mi nombre es Pierina Grado, soy médico veterinario. El día de hoy vamos a hablar sobre las desparasitaciones en las mascotas, sea perrito o gatito. Normalmente acostumbramos nosotros desparasitarlos cada dos a tres meses. Eso depende de qué tan expuestas se pueden encontrar las mascotas. Les explico. Por ejemplo, si mi mascota sale todos los días a la calle a defecar u orinar, se encuentra más expuesta a contagiarse porque son jardines comunes, porque quizás está en contacto con otras mascotas, o camina por lugares donde otras mascotas han caminado, han orinado o han defecado. Recuerden que las mascotas para poder defecar u orinar, la mayoría primero huele. Entonces es una manera de contagio de ellos, en caso de los perritos. En caso de los gatitos, recuerden que ellos defecan y siempre se acicalan, se acicalan constantemente. Y es una manera también de poderse contagiar de los parásitos que logran botar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros desparasitamos a las mascotas, los parásitos salen muertos o medios muertos, pero ya a morir. Si nosotros no desparasitamos a las mascotas, cuando la carga está elevada, muchas veces los parásitos salen por las heces, pero salen vivos. Y pasa buen tiempo o minutos para que el parásito pueda morir, ya que no está en su ambiente normal. Pero en ese transcurso de minutos, la mascotita se puede acicalar y se puede volver a contagiar. Ahora, las mascotas que tienen pulgas, muchas veces el perrito o el gatito, el perro, por ejemplo, se voltea, se rasca. Muchas veces se come la pulga. Dentro del estómago de la pulga hay un parásito. Es decir, la mayoría de las mascotas que presentan pulguitas pueden estar con una carga elevada de parásitos también. Ahora, se sugiere también, cuando desparasitemos a nuestras mascotas, nosotros, los propietarios, también desparasitarnos, llevar un control de desparasitaciones, dependiendo la cantidad de integrantes en casa y dependiendo la cantidad de mascotas que tengamos. Es decir, si tenemos una mascota y somos dos personas en casa, la frecuencia de desparasitación va a ser diferente si son, pues, seis, cinco mascotas y dos personas en casa, ¿no? Eso hay que tratar de consultarlo. Es una rutina distinta para cada caso. Entonces, tratemos de consultarlo con nuestro médico veterinario para que nos pueda armar un rol de desparasitación adecuado para cada uno. Bueno, existen parásitos muy silenciosos. Es decir, que no presentan síntomas hasta que la carga esté bastante elevada. Entonces, por eso que se les sugiere la prevención. Muchas veces también hay mascotas que no salen a la calle, no miran la calle, todo, defecan, orinan en casa, se bañan en casa. Ellos también tienen que desparasitarse. ¿Por qué? Porque los propietarios salen a la calle. Salen a la calle, están en contactos con manijas, autos, autobús, supermercados, en diferentes establecimientos donde se pueden haber contagiado y llevado, pues, en la ropa o en las manos, algún tipo de parásitos. Es cierto, las mascotas nos pueden contagiar parásitos, pero nosotros también a ellos. Entonces, es un ciclo que tenemos que tratar de cortarlo realizando las desparasitaciones juntos, tanto a las mascotas como a los propietarios y en el tiempo adecuado que se haya recomendado. ¿Listo? Eso es todo, espero que les haya gustado. Chao. Chao.